Sí, pero eso no es un acto. No es una acción. Es como dicen los propios acusadores. Una omisión. Consiguientemente, tampoco cumple la acusación con esta exigencia constitucional. Que, frente a la pregunta, si se puede, a partir de un delito de acción, y ya hablo de delito porque en el fondo está hablando desde ahí, si a partir de un delito de acción, ¿se puede construir una omisión? Sí, se puede. Se puede, en principio. Se puede, en la medida en que la persona omitente tenga ese deber jurídico de actuar frente a ese hecho. Esté en lo que se llama posición de garante del bien jurídico del otro. Y el ejemplo clásico. ¿Se puede matar por omisión? Sí. Se puede matar por omisión. A pesar de que el verbo es de acción, ¿no? Matar. Pero, ¿se puede matar por omisión? Sí. Cuando la persona omite una conducta, estando obligada a haber impedido la muerte del otro. Y les pongo el ejemplo clásico de la enfermera que deja de darle los medicamentos al paciente. Hasta ahí estamos bien. Pero la segunda pregunta, ¿ese proceso de inversión, como una especie de calcetín, o de un tipo de acción, se le ha vuelto una media, no hay que dar omisión? ¿Se puede hacer siempre? Y la respuesta es no. Y ahí es donde el profesor que estoy mencionando no se hace cargo. Hay ciertas limitaciones a esa posibilidad de construcción. Limitaciones que además son importantes, por una razón. Porque aquí estamos jugando al borde de la constitucionalidad. Le solicito silencio a la sala y a las tribunas, por favor. Gracias, señor presidente. Estamos hablando al borde, en el borde mismo del principio de legalidad. Hay casos, uno de ellos es importante, en los cuales no se puede hacer este constructo, en que la estructura del tipo penal, la conducta descrita sólo admite posibilidad activa de comisión. Sólo mediante acción. No se puede omitir. Voy a poner un par de ejemplos. El incesto. El incesto es un acceso carnal con vínculo de valentesco, con ciertos vínculos valentescos. ¿Se puede omitir un acceso carnal? ¿Se puede construir, a partir de ese tipo de acción, un delito de incesto por omisión? Es posible. Hay muchos ejemplos, no es el único. Otro más. El delito de lesiones graves. Herir, golpear o maltratar de obra a otros. Artículo 297 del Código Penal. Ya.